Oigan, pues seguimos aquí a La Buena Vida y déjenme comentarles, si andan en la zona poniente, lo mejor es la guía de estilo de la revista Only Santa Fe, en la cual pueden encontrar todo, moda, belleza, interiorismo, autos. Lo mejor de los sociales, esto lo van a encontrar en la plaza comercial o en todo el poniente, en las zonas VIP, o si no, en el aeropuerto, también en las salas VIP, o se pueden meter a onlysantafé.com.mx a través del portal de Grupo Mundo Ejecutivo, y ahí está Greta Valdés en la portada, entonces se la recomiendo para que hagan la selección de los regalos para mamá. Bueno, y pues seguimos en el teatro, oigan, vamos a platicar ahora de... Híjole, yo creo que todos en algún momento hemos sido godín, o seguimos siendo godines. Yo creo que en algún momento nos ha tocado armar la vaquita para la tanda, o de repente nos ha tocado, híjole, hasta quitar el olor del pescado que metimos al micrófono. Y nuestros compañeros nos odian. Oigan, pues si se sienten por algo identificados con este tema del godinasgo, ¿verdad? Porque yo creo que nos daría muy padre que se dieran una vuelta al Teatro Royal Pedregal, que además está muy ad hoc, déjenme decirle, está al sur de la ciudad, junto al Hotel Royal. Es un foro, va a ir al comercial, Ortiz de Pinedo, esperemos que nos invites. Entonces, el foro está muy padre, tiene muy buena isóptica, o sea, puedes ver desde el punto donde sea. Y sobre todo porque te vas a divertir, y vas a ver mucho movimiento, y mucha luz, y mucha juventud, diría, ¿verdad? En una obra que se llama Godines el Musical. Y para eso nos va a platicar, está con nosotros, dos de los talentos. Vamos a ver, Berito García, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, y Emanuel Ocauri. Ocauri. Ocauri, ok. ¿De qué origen es tu opinión? Es artístico, es artístico. Pero está pegajoso, ya después, ya que lo escuchas, dices, ah, Ocauri, ya todo el mundo me ubica. Ah, bueno, porque déjame decirte, porque yo alguna vez estuve casteando, y rezo, uy, cuando yo era joven y tenía cabello. Y de repente te llamas mejor, te dices, estás queriendo pronunciar el nombre y no te lo sabes, y dices, no, mejor llémate a Pepe García, porque se te quedaba el nombre. Entonces, sugerencia, pero usted siga con su nombre y te renunfe mucho. Pega, pega. Ok, Godines el Musical. Ta, ta, ta. Y pues, a ver, platicanos, Berito. Es tu primera vez en escena. Ay, mi primera vez. O sea, estás recién estrenada. Recién estrenada, pues sí, afortunadamente. Cuéntanos, ¿cómo llegas? ¿De qué trata Godines el Musical? Bueno, primero, esta es una obra, pues literal, desde el nombre, pues ya podemos saber lo que es un Godines, que la verdad, como tú dices, todo el mundo hemos sido Godines alguna vez en nuestra vida. No, yo sigo todavía. Seguimos siendo Godines. Aunque me veas aquí, sigo. Exactamente. Entonces, Godines el Musical, pues es un pequeño homenaje precisamente a todos estos oficinistas, pues que siguen trabajando todos los días, que se levantan temprano, que buscan hacer este, pues de la oficina, pues un lugar en el que ellos, pues se desarrollan. Entonces, la verdad es que es súper, súper padre poder dar un homenaje bien merecido a este sector de la población, que es muchísimo. Como tú dices, todo mundo hemos sido Godines y yo creo que todos, todos, todos tenemos un poquito de eso. A pesar de ser teatreros, de ser lo que seamos, somos un poquito Godines. Entonces, pues de eso trata, trata de este, de que a veces, pues la vida en una oficina no, no la vemos de la manera en la que es. Entonces, poderla llevar al teatro, la verdad es que es un gran placer y una gran responsabilidad también, porque. Es tu primera vez, tienes que quedar bien. Sí, exactamente, pues la verdad es que fue un proceso de, de castings, de, de hacer este, audición, procesos, procesos y la verdad pues estoy muy, muy agradecida con José Jorge Marín, que es el productor y con Miguel Huerta, que es el director, que pues están dando, están dándome esta gran primera oportunidad. Y, pues nada, que mejor que con este gran personaje que es Arita, la secretaria chismosa. O sea, no nos dimos cuenta, eh. O sea, se dieron cuenta que no soltó el micro, no soltó el micro, no soltó el micro. Oye, a ver, y, bueno, tú ya llevas más tiempo en teatro, Emanuel. Sí. Entonces, este, de hecho estás en otras, pero ahorita vamos a hablar de, de, de Godines el musical. A ver, ¿cuál fue el proceso? Porque me cuenta Berita que fue como, ah, bueno, dijo algo que no dijo. Que te la pasan cantando todo el tiempo. A ver, ¿cuál fue, cuál fue, cuál fue, cuál fue el proceso para ti, para llegar a este musical? Igual, pues por casting, a pesar de que ya había trabajado con José Marín en El Lápiz de Sebastián. Sí. Este, audicioné para, para Godines y súper agradecido porque me, me tocó ser el protagónico de, de esta apuesta y de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Y lo, lo padre es que es una historia original hecha por mexicanos y la música es totalmente igual hecha por mexicanos. Las letras son súper pegajosas, este, ya la gente sale cantando ahí el día genial, ¿no? Y si nos organizamos. Ajá. Y estas cosas y entonces, eh, es un obra donde la gente a pesar a lo mejor no pueden ser Godines, pero se pueden identificar mucho con los personajes porque hasta hay un freelance, este, o siempre existe como esta competencia de algún puesto, del quiero ser o, o el, el, simplemente el hecho de lograr tus sueños. Entonces, oye, este, ¿cuál fue el reto para ti? El reto, pues fue cantar un chorro, ¿no? Este, como el, el convertir una tragedia en comedia. Ay, ¿tú consideras que es tragedia? Como jugar. O sea, ser Godines es tragédico. No, 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 mi personaje pasa por algo. Ah, sí, yo sé, yo sé, pero no vamos a contarlo porque si no ahí se entera todo mundo. Exacto, pero eso, eso fue como lo, lo, lo padre e ir como jugando en la energía porque ese, eh, mi personaje es el Godín que ama la vida y ama su trabajo y ama estar en una oficina y ama su puesto y, y es el optimista. Es el pro. No, exacto, sí, él es el que está donde quiere estar. El Godín Godín. Exacto. Oye, ¿cuánto tiempo les llevó estar en el ensay, ensayando? Porque el espacio, digo, a pesar de que es un buen foro, pues, ¿cuántos son en escena? Doce. Doce, y además bailando y haciendo split y todo lo demás. O sea, o sea, más chincuepas y todo, o sea, oye, está rudo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se iban ensayando, Verón? Pues, fue un proceso de, fue un proceso de alrededor de dos meses que llevamos ensayando. Pero pues era diario. Exactamente, eran jornadas largas, jornadas intensas, este, y bueno, la complejidad de hacer un musical es, este, pues es muy grande. Entonces, pues, no solamente tienes que ensayar la parte de actoral, tienes que ensayar coreografía y tienes que ensayar, este, lo que es la parte vocal. Entonces, pues es como triple ensayo. Y que no te quedes a medio, este, nota y que no se te escuche. O sea, sí es un tema, porque la gente piensa que los musicales son como muy fáciles y no es cierto. O sea, a ver, aviéntate, canta, baila y aparte interpreta, ¿no? Y todo, sí, todo lo que hay detrás es como, como muy importante. Ay, o sea, todo lo que tienen ahí, por, a ver, cuéntanos un poquito de cuál es la dinámica. Me recuerda atrás, al, al, desde que se empieza a crear la historia, el, el, porque tallareamos el, la obra. Ok. Se hubo muchas cosas que se cambiaron, este, se montaban algunas cosas, de repente ya entró Carlos Bonavides, entró Adrián Cueva. Ah, de veras, está precisamente encabezando el elenco Carlos Bonavides, que además, el Huicho Domínguez, para que lo conozcan, o sea, si no. Sí, lo hace muy bien, está muy divertido. Después lo andan confundiendo con Osvaldo Bonavides, no, entonces, este. Y Adrián Cueva, que también se nos encabezca en esa era. Adrián Cueva, exactamente, exacto. Se nos encabezca en esa era. Uno se encabezca en esa era. Uno se encabezca, otro nos hace reír. Sí. O sea, ¿vieron? O sea, ya están vendiendo para que ustedes, si no les gusta el musical, por lo menos por el morbo, para verle el talento al joven. Y Diego lleva como este proceso de ir como cambiando, cada actor tiene como su, por ejemplo, Carlos Bonavides hizo como cosas nuevas, o sea, propuso como más comedia para el personaje. Y entonces nos tuvimos que adaptar otra vez a ese montaje. Porque el espacio donde ensayábamos, pues, era totalmente diferente ya a la escena, a la escenografía. Porque hasta la hacen de tramoya, ¿no? Ustedes la hacen de tramoya en todo el escenario, en todo el momento. Y entonces eso era súper divertido porque, pues, también de repente ya no es una oficina, ya es la chilanguita, ¿no? Sí, y además te tienes que poner, o sea, yo me puse a pensar, dije, bueno, atrás está el verdadero show también. Exacto. O sea, de pasas para allá, córrele, cámbiate, digo, o sea, es un tema, es un tema. Y cómo se llevan entre compañía, o sea, porque una parte del éxito de una obra es precisamente como este engranaje que se lleva, porque te haces como brother, ¿no?, de tus compañeros. O a ver, cuéntanos, Vito. Pues la verdad es que ha sido... ¿No te dieron el noviciado? ¿El noviciado? No, toda la pregunta. Mira, la verdad es que somos muy... Buena pregunta, ¿cuánto más? Buena pregunta. Ay, yo creo que ya me estás albureando. No, hombre, pero si hay rituales en teatro. Ah, mi ritual, claro, mis pataditas, ya todos mis compañeros, mis bienvenidas, no, hombre. Pues mira, precisamente es eso. Me encanta que tienes una agilidad en la escena. Ay, muchas gracias. Si tienes, eres muy ajeno. Muchas gracias, yo creo que ya lo van a poder ver y te van a poder decir sí o no. ¿En escena? Sí, en escena. Ah, ok. Yo dije, no va a venir el noviciado y me vaya a contar. Ah, no, 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 para nada. Oye, no, pues no. No, mira, la verdad es que hemos sido una compañía muy afortunada, porque desde las cabezas, yo creo que eso es muy importante, nuestras cabezas son gente sumamente noble, humilde, y la verdad es que la convivencia entre compañeros ha sido, ¿qué te digo?, fenomenal. Aparte de que tenemos gente ya con una trayectoria muy amplia, muy vasta, como lo es un Luis René Aguirre, Carlos Bonavides, Adrián Cue, Emanuel, gente que ya ha estado en teatro, gente que ha trabajado en teatro, televisión, etcétera, etcétera, y tenemos también Sangre Nueva. Entonces, la verdad es que... Aparte de ti. Ah, sí, aparte de mí, Derek Arnauda, Kike Olmos, que es el hijo del Mago Frank, que también está haciendo, que es de sus primeras obras, y bueno, Daniela Cárdenas, también tenemos a... Lucia Huacuja, que ella también ha hecho mucho teatro musical. Entonces, como que están, la ventaja de mezclar estas dos Sangres, pues es que los que vamos empezando, pues tenemos la bendición de aprender de gente tan talentosa y tan grande, y las personas, pues que ya se han hecho de un nombre, tienen tanta humildad y un gran corazón, que te llenan y te dan un aprendizaje. Entonces, se agradece, y creo que eso se transmite mucho en escena, se transmite que hay una gran comunicación. Sí se nota, o sea, en escena cuando tú estás, sabes con quién se está llevando y quién no se está llevando. Claro, sí, sí, por supuesto. O sea, puedo hablar de musicales en donde se notaba que los protagonistas se odiaban. Así que, lo que os avance. Ah, ah, no dije nada. ¿Cómo estás? Susana, hola. Susana. Susana. Ay, lo importante que... Y Emanuel no me va a dejar mentir. Es que, este... O la protagonista no tiene la fortuna de ser agraciada. Mira, lo importante es que, no me va a dejar mentir Emanuel, es que, como tú dices, a pesar de que, o sea, tienes, a veces en un musical, tienes que mover hasta tramoya. Entonces, si no tienes una comunicación correcta, un respeto y un cariño por tu compañero, no suceden las cosas. Claro. Entonces, es una gran bendición poder contar con un elenco tan bonito, una compañía tan bonita, y unas cabezas también que han liderado muy bien el proyecto. Como tú decías, un musical es muy complicado de trabajar, y pues, este, fue un proceso muy largo. Emanuel se fue desde hace muchos meses a grabar voces, a hacer todo eso, entonces, estuvo muy padre. Oye, este, ¿qué día se está presentando? Estamos todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Royal Pedregal. 8.45. ¿Cuánto dura? Quedan cinco funciones. Cinco funciones, o sea, ¿cómo? Quedan cinco. Esta es una corta temporada, ya viendo cómo nos va, se va a como checar si se alarga. O sea, se hace la segunda temporada, pero por lo pronto están estas cinco, así es que tienen que aprovechar. El tema da, el tema da para mucho, yo creo que uno de los géneros teatrales que más agradece a la gente es un musical, o sea, realmente es un tema, algo que les encanta a todos. Están en un teatro bonito, o sea, la dinámica, pues sí, está bien. Entonces, yo creo que... Y los precios no sé, porque yo fui de gorra. Ah, bueno. Pero supongo que el precio está accesible. Hay promociones todo el tiempo, si nos siguen en nuestras redes sociales que son el... Ah, sí. El musical, ahí todo el tiempo están posteando dos por uno, los jueves pueden comprar en Ticketmaster el dos por uno, este, luego hay dinámicas, se pueden acercar igual a un actor y pedirle algún descuentillo de 30%, o sea, de que se puede, se puede. Y ahí, este... Hay boletos para todas las quincenas. Exacto. Ah, ok, o sea, vayan armando su tanda. O sea, que se te acaba, que eres... Ah, porque también tenemos todos los tipos de oficinistas, eh. A ver, cuéntanos. Desde el top, que es el más... Mira, casi me vuelas la cabeza. Desde el Equisitivo más picudo hasta nuestro querido Juan Pablo. O sea, si se imaginan que el foro es así. Uy, no, estamos aquí como huevitos. Hasta el... Bueno, no, hay caminas más chiquitas. Sí, hay caminas más chiquitas. Hay unas que sí, el cartón de huevos es el de atrás. Nosotros tenemos aquí una vista rosa. No más, está muy bonita. Nuestra vista. Sí, tenemos el edificio. Sí, ahí está. Pero bueno, para que vean que somos cosmopolitas. Oigan, entonces, pues, entonces los miércoles a las 8.45. 8.45. O sea, además de que me sigan yo como usuario, este, está padre porque tienes ballet parking, o sea, hay lugar, para llegar está muy fácil, afortunadamente el teatro, este, Ortiz de Pinedo ha logrado, este, pues, crear, este, las rutas, o sea, me refiero de que te van indicando dónde es, y ahí dice ahí, teatro, royal, pedregal, o sea, no hay pierdo. O sea, señalizado. O sea, llegas y hay un ballet parking que no se mancha, o sea, no te cobra las pelas de la virgen, no te quitan tus tapones, no te abren, o sea, son 50 pesos, que la verdad está muy accesible para esta cuestión del teatro. Entonces, acuérdate siempre de sellar tu boletito, o págalo en boleto, porque si no, luego sales y no sabes, ¿no? También para los que llegan en transporte público muy cerca de Metro Busper y Sur, muy cerquita. Ahí está, perfecto. Está, si vas del norte a sur, pasando TV Azteca, el camino a la Jusco, de inmediato antes de llegar a lo que es el, vas a ver el Hotel Royal, y además se ve, se ve la cartelera de todo lado, de que se ve, se ve. Entonces, pueden ver, este, lleven a toda la familia, yo creo que se la van a pasar padre, y este, cinco funciones, híjole. Cinco funciones. Hay que aventarse ya. Sí, tienen que ir, y la verdad lo van a disfrutar, y sobre todo apoyar el teatro mexicano, que está súper chido, que, o sea, respeto muchísimo, y me encantan las puestas de Broadway, que las traen a México, pero ya que un mexicano se aviente a crear su propio musical. ¿De quién es el autor? José Jorge Marín. Jorge, Jorge Marín. El creador de Lápiz de Sebastián, no sé si también ya lo. No, esa sí me la perdí. Oye, ¿y quién, quién hace la coreografía? Ay, ¿cómo se llama? Es Javier. Javier García. Exactamente. Lo vi a ese idea. Javier García, que es glorioso, no, bueno, tú lo viste, sus coreografías son increíbles. Además, les quiero decir que el señor, este, pues ha trabajado con estrellotas de, y sigues trabajando, con Talía sigue trabajando, sí. Sí, entonces, este, con razón lo vi, y no me dijo. Sí, es el coreógrafo. Ay, qué bueno. Sí, es un gran honor tenerlo. José Anuar está en la dirección vocal, Javier García coreografías, dirección Miguel Huerta, entonces la verdad es que es gente talentosísima y gente que, pues, ha llenado a este elenco de tanto talento. Oigan, pues, entonces, vamos ya, vayan los miércoles, me dicen que repitan, vamos a repetir, entonces, este, a ver, Godin es el musical en el Teatro Royal Pedregal, hay al sur, un lugar muy cómodo, y como podrían escuchar a Berito García y a Manuel Ocauri, es que suena de las, cuando te digan Ocauri. Bueno, cuando te hagas re famoso, no vayas a ningunearnos, ¿eh? Porque no se acuerda. Ahí anda, ahí anda. Uno, porque yo conozco a varios que han venido aquí. Te lo juro que se pega, ya a ver, cuando después te lo vuelven a decir, dices, ah, ya lo conozco. No, pues, ya de entrada, ya de entrada. O verás. Ok, entonces, perfecto. Entonces, ahí está, vayan, y los miércoles a las 8.45, no se lo pierdan, ya nada más quedan cinco funciones, y obviamente esto depende de que ustedes estén. Ah, y que nos van a dar entradas, así que, ¿cuántas tenemos, señor, este dadivoso productor? ¿Cuántas serán? ¿Siete sencillas o tres dobles? ¿Siete sencillas, o sea, uno va a ir de solo? O tres dobles, mejor las tres dobles. Tres dobles, mejor tres dobles para que ustedes nos digan, este, el nombre de un actor protagónico de esta obra. A ver si se prende el apellido. Sí, se parece como de Osvaldo. No, se parece como de Osvaldo, así, pero es un poquito más llenito, y luego le gritan huicho. Ok, entonces, oye, mil gracias por haber venido. No, gracias a ti por el entorno. Pues, toda la mer en tu carrera, porque pues seguro que ya agarraste vuelo. Muchísimas gracias. Y de aquí te vas a ir para el infinito y más allá. Y usted, señor, pues ya lo iremos a ver también en las otras obras. Sí, claro que sí. A ver, claro que se nos invita. Por supuesto. Entonces, ya estamos. Entonces, estuvo con nosotros otra vez, Emanuel Ocauri. Exacto. Eso, ya lo dije. Ya lo he olvidado. Tiene que ser el examen. Redes sociales. Y Benito, ah, pues sí, tus redes, sí. Redes sociales, pues en Instagram. Para las que estás soltero, también. Estás soltero. Bueno, no sé. Porque luego la vida privada, quién sabe, pero funciona más que digas que es soltero. Funciona más. Funciona más. Está en edad presentable, todavía, el joven baila, canta, y además le trabaja mucho. Por eso que me casas así. A ver, tus redes. Mis redes son en Instagram, en Twitter. Está presentable para tu mamá. Arroba Ocauri. Arroba Ocauri, Ocauri con K-Y-I en Facebook, Emanuel Ocauri. A ver, el tuyo. En Instagram, arroba Berito García 22. Y en Twitter, Berito Guiomajo García. Ok, pues ahí está. Entonces, para que los buffen en una y en la otra le pongan la de sus fotos. Exactamente. Oigan, gracias. Qué bueno que vinieron aquí a La Buena Vida. Nos estamos viendo en nada. Pásenla muy bien. Soy Roberto Yáñez. Bye. Radio TV punto MX presentó. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.